Hola amiguitos, bienvenidos a la página FANDEJUEGOS.COM. Hoy jugaremos a arreglar una bicicleta. Le damos play. Aquí el niño es muy aficionado a andar en bicicleta, pero lamentablemente la bici está sucia y para reparar. Ayudemos al niño a aplicar antióxido y limpiador para reparar la bici y cambiar las partes rotas y finalmente colorear el ciclo con un color agradable y atractivo. Dejemos que el niño tenga un paseo maravilloso. Seguimos. Ok. El niño dice, oh wow, papá yo quiero esta bici. Y él le contesta, sí, claro. Antes de eso tenemos que reparar la bicicleta. Le damos próximo. Y comenzamos. Primero con un reparador de óxido. Le vamos a aplicar a toda la bicicleta este aceite para repararla y irla mejorando para que el niño pueda usarla y andar en ella. El juego nos indica la mano donde debemos ir aplicando el aceite. Ok. Tenemos que cubrirla toda para poder continuar al siguiente paso. Ahí debemos completar que la barra amarilla llegue hasta el final. Y así tenemos que hacer con todos los productos que abajo nos indican. Ahora le vamos a pasar un cepillo. Para restregar todas las partes de la bicicleta y poderla ir reparando poco a poco. Ok. Seguimos. Por aquí por el cuadrado de la bici. Ahora en el asiento. Ahora aquí en la otra rueda. Continuamos. Lo otro es aplicar el jabón con esta esponja en toda la bici. ¿Sí? No puede quedar ni una parte sin jabón. Ya poco a poco la vamos a ir reparando. Continuamos. Aquí en la parte de la cadena. En el asiento. Y ahora pasamos a la rueda. Así. Seguimos. Ok. Ya casi terminamos. Perfecto. Seguimos. Seguimos. Que quede bien enjabonada. Ok. Falta muy poco. Para continuar. Así. Ya queda solo este poquito. Y luego continuamos con el agua. Listo. Ahora. Debemos quitarle todo ese jabón. Y con el agua. Debemos. Quitarle. La espuma. Sin que le quede nada. Y con el agua. Seguimos. Para la otra parte de la bicicleta. Ok. Ya casi. Y listo. Ahora. Debemos con este pañito verde. Secarla. Donde veamos gotitas de agua. Secarla. Que quede bien. Para continuar. Y que el niño. Pueda. Tener su bicicleta. Y andar y jugar en ella. Ok. Continuamos. Secándola. Ok. En el asiento. Luego. En las ruedas de la parte de atrás. Perfecto. Ya casi. Listo. Y. Vamos a continuar. El siguiente paso. Ok. Ahora. Aquí. Nos indican. La mano. Donde debemos corregir. Los rayones. Que tiene la bicicleta. Ok. Aquí hay otro. Perfecto. Aquí hay otro. Ya casi terminamos. Y. Este es el último. Ya. Vamos a continuar. Aquí le vamos a cambiar. El modelo de. El asiento. Por este otro. Listo. Ahora. Le vamos a reparar. Echándole aceite. A la cadena. Y. Cambiarle. Estos radios. A los rines. De dos. Que tiene malos. Se los cambiamos. Ok. Ahora. El otro caucho. También tiene dos. Radios malos. Se los cambiamos. Y. Listo. Continuamos. Luego. Vamos a ajustarla. En todas las tuercas. Donde nos indica. La mano. Para que quede bien. Ajustada. La bicicleta. Y que no haya peligro. Que el niño. Que pueda tener un accidente. Y se caiga. Ok. Seguimos. Aquí la otra rueda. Ajustarle. La tuerca. Y. Y. Ya nos queda solo esta. Ok. Ahora. Ella está fichada. Vamos. A. Ponerle aire. Al caucho. Perfecto. Y aquí. Nos queda escoger. El color. Eh. No me gusta. Este tampoco. Mmm. Como es un niño. Le dejaremos esto. Continuamos. Y a él. Le gusta mucho. Le dice. Gracias. Papá. Esto ha sido todo. Gracias por ver. Juegos.net. Hasta la próxima. Gracias. Gracias. Gracias.